Hola a todos, ¿cómo están? Hola Argentina. Estoy haciendo este video para contarles que este 30 de junio voy a estar en el Teatro Grand Rex presentándome por primera vez con mi Cot Me Sadie Show. No puedo estar más feliz, no puedo estar más contenta. Quiero decirles que este lunes salen a la venta todas las entradas, así que las pueden conseguir. Los espero a todos y los quiero con todo mi corazón.